Si te escuché, la verdad es que me sentí muy bien, me sentí muy bien, todos los 12 asaltos como si fuera el primero, me sentí bastante bien, obviamente me hubiera gustado que hubiera más pelea, pero obviamente Yermel Charlo es un gran peleador, salió a moverse, a defenderse muy bien e hicimos lo que teníamos que hacer, pero me sentí bastante bien. Muchos dicen que ese es el estilo que se te había complicado en algún momento, ¿hoy qué enseñanza te dejó enfrentar a Yermel Charlo? Pues yo creo que ese estilo se le complica a todo peleador, no nomás a mí, creo que a todo peleador ese tipo de estilos se complican a todos los peleadores, no es parte de él, pero creo que hizo un buen trabajo y eso me tiene contento.